Son una de las últimas poblaciones del mar. Los Tancas, 5.000 personas que viven sobre el mar, en la bahía de la isla china de Hainan. Sang y su mujer nacieron en una de estas casas. Crecieron con el señor Su, jugando en los tablones que unen las casas flotantes. Hoy tienen su propia familia. Siguen con la tradición de la pesca y la cría de peces. La pesca y la cría de peces. La pesca y la cría de peces. Los Tancas no eligieron su destino en la historia china. Simplemente no les dejaban vivir en tierra. Este infortunio se transformó en una cultura, una forma de vida. Los Tancas fueron parte del paisaje del imperio. Estaban en todo el sur de China hasta llegar a Hong Kong. Esto siguió así hasta la revolución de la modernidad, a la cual no fueron invitados. Al mismo tiempo que criaban sus meros, el mundo cambiaba en tierra ciudad. A unos kilómetros de allí se encuentra la bahía de Shangya, el nuevo paraíso tropical de la República Popular China. Hoteles de lujo, centros comerciales gigantescos, socorristas y surfistas, como en California. La isla de Hainan apuesta por un modelo estadounidense Quiere transformarse en un gran destino turístico, como un Hawái o Dubái asiático Al sur de China, la isla alberga también las principales bases militares navales del país Es el puerto de los portaaviones y submarinos nucleares de Pekín El mar de los Tancas ha dejado paso a los proyectos faraónicos de China Li tiene 86 años. Hace unos años, su casa flotante estaba aquí Para construir un puerto deportivo supermoderno, la tierra se ha convertido en un puerto deportivo y se ha comido parte de la bahía de Sanja. La tierra ganó al mar y se desmanteló el pueblo Tanqa Li regresa a su pasado con sus dos hijas ¿De qué ha jugado? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿ Egypto existen en los Pekín? ¿Cómo se podía ir a la escuela? ¿Cómo se podía estudiar aquí? ¿He investigado? ¿Qué? ¿Por qué? ¿La gente se puede estudiar aquí? ¿Estían escuertas? ¿Vale? ¿Vale? ¿Encont Wong me da un pueblo? Y unos pesos, y unos pesos, y unos pesos. Y un poco de aquí, y un poco de ahí. Y un poco de ahí. ¿A ganar unos pesos? No hay que ganar. ¿A ganar unos pesos? ¿A ganar unos pesos? ¿A ganar unos pesos? Luego, luego, hay un poco más. Luego, hay un poco de 10 pesos. No hay que ganar. Pero, luego, hay un poco más. Luego, se ha cambiado por la empresa. En el año pasado, se volvió a la empresa. Un poco de nostalgia, pero tampoco mucha. El antiguo pescador recibió una indemnización. Él cree que forma parte del gran proyecto de la nueva China. Li se compró una casa con el dinero del gobierno y disfruta de su jubilación con su esposa. Quedan pocos recuerdos de su vida anterior. Un sobre con algunos negativos y una foto de capitán. Para mejorar la vida material de los tankas, Pekín les convenció, uno a uno, de dejar su sitio en el mar. Li no se arrepiente, prefiere vivir en tierra, pero también sabe que no había elección. No hay conocimiento. Como siempre, a la gente necesita una forma de retribillar. No hay comunicación. No hay palabras. No hay thoughts. El gobierno te pedale que cuida el dinero de la gente. Le pedale el dinero. Del dinero lo que sea para la gente. Lo que sea para otras personas son las 5 de la gente. Y también me lleva el dinero de la gente. Si hay gente ya. Tiene que hacerlo para hacer. En la familia Li, la cultura tanca sobrevive gracias a las canciones que se transmiten de generación en generación. Historias de marineros desaparecidos y de tormentas homéricas. Una vez por semana, la hija de Li canta con un grupo de antiguas pescadoras. Cantan canciones tradicionales, pero con letras nuevas. Cantan canta con un grupo de antiguas pescadoras. Los accesorios, la coreografía, la melodía, todo es auténtico, excepto un detalle, el señor Shen ha cambiado la letra. El señor Shen, director del coro, es también secretario local del Partido Comunista Chino. El señor Shen, director del coro, es que se presenta a la creación de los años. El señor Shen, director del coro, es que la creación de la creación de los años. El coro se reúne en un museo construido por el señor Shen. La cultura de los pueblos del mar se expone en seis mil metros cuadrados. El mismo señor Shen creció en el mar, antes de pisar tierra. En el Tíbet, o en Xinjiang, también hay museos que confirman que la vida de las minorías mejora y que se preserva su cultura. Cuando una comunidad obstaculiza las ambiciones de Pekín, suele quedar reducida a su folclore. Lo que queda se convierte en una atracción turística. Yoh tiene 31 años. Nació en la bahía de Xincún. Son 600 viviendas y casi mil personas. El gobierno aumentó las expropiaciones hace dos años. El objetivo es construir un nuevo puerto pesquero en 22 kilómetros cuadrados. Yoh está soltero. Es el más pequeño. Comparte habitación con su hermana y sus sobrinos. Los padres de Yoh. Yoh dejaron de pescar y abrieron un restaurante. Su madre prepara todos los días una sopa tradicional. Arroz, pescado y cangrejo. Los Luo dan de comer a los turistas. Viven gracias a las visitas guiadas. Llegan barcos todo el día con cientos de turistas. Los tankas son una atracción, un espectáculo viviente para los turistas del continente. Yoh ordena su habitación porque es parte de la visita guiada. Justo antes de alimentar a los meros criados por su familia. Los anachados que se encuentra en un grupo de turistas. ¡Vamos a comer a la mano! ¡Un vomito! ¡Soy un pará de pescado! Social y empiezo para poner el turismo. Yoh ordena su familiares. ¡Vamos a comer a comer a comer a comer! Los panes en un minuto. ¿No hay una? ¡No hay una! 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 ¿Claro que los clientes se sienten muy忙? ¡No hay una! ¡No hay una! ¿Te gustó con los clientes? ¡No hay una! ¡No hay una! ¡No hay una! ¡No hay una! Para Io y su familia, el turismo es su modo de vida. Pero también amenaza su cultura. Cuando puede, el joven se escapa para reconectar con sus raíces. En la laguna de Sinkún, los gitanos del mar se dedican al taxi marítimo. Transportan mercancías y turistas. 500.000 personas visitan la bahía todos los años. La entrada a este museo al aire libre es de 15 euros. ... Este hotel de alta gama se construyó en 2021. 21. 22 habitaciones de lujo con vistas a la laguna. Por 200 euros, el hotel ofrece la experiencia tanka. Por ejemplo, dormir en una réplica de un barco tradicional, pero con agua corriente y electricidad. Guo, décima generación de tankas, con 33 años, es el propietario. Ofrece a los clientes rutas en kayaks transparentes y recoger todas las mañanas las redes de pesca, como haría un tanka, o casi. Para construir el hotel, Guo compró 16 casas flotantes. Las 16 familias fueron realojadas en tierra con la ayuda del gobierno. lyn 봤 las girabas y innovaciones de los cuerpos. Avistamos, de la curedaca de los t niveles, entre ellas, deihin ellas, vaciciadas en icated portales y desarrollándose. Con un monarco, el seguro rapaz en que society tiene el vitorial, cujo matrimonio según el tema. Viertamos, porque v controversia a otros, como no, podrían decir. Incluso�� revolutionary, no pues Wu es un buen alumno. Cumple con todas las nuevas normas. Hoy recibe un premio de 5.000 yuanes, unos 700 euros, de parte del partido por sus proyectos turísticos. El empresario mantiene una buena relación con las autoridades. Su proximidad está latente en la biblioteca del hotel. Encontramos los informes del vigésimo congreso del partido o la biografía del presidente Xi Jinping. Sang, pescador de la bahía de Xinh Kun, no vive en una casa flotante y no quiere ir a tierra. Con sus ahorros se compró un gran barco. Gracias por ver el video El capitán Shang y su mujer tienen 45 años. Tienen dos hijos y un nieto. Se ganan la vida con este barco, su casa. Su vida es difícil. Se mueve al ritmo de la época de pesca y los tifones. Esta es la vida de los Tancas. Shang no la cambiaría. Sus hijos, en cambio, no lo ven igual. Su hija, Yue Ping, tiene 24 años. Graduada en marketing, vive en un apartamento en el puerto. Su antigua habitación está vacía. Su futuro está en tierra. Una cena simple, un plato típico Tanka. Sopa china de pescado y marisco con salsa de ajo. Su, amigo de la infancia, siempre está invitado. Viven en comunidad. Son conscientes de poder ser la última generación que viva así. luz, vaporiza el humor y se quedó sin. Elegó a Dios y la az SSI, ahora devolución por el mundo. Perdón, debe poste дополнificar. Se iba a viajar de esos bros, perdón. ¿Elitzan pues, además, parece que fui a sermosa a la misma. May çıkarte de las Salinas? ¿Vivido? Dese a la ayuda ale. Amaru sí? ¿Aexpán a alguien? Quer yo. Quer karte ambas lo que mi abأ bindoc رisa. Querle para mi abuela? ¿Sería чи con yo? Tú les haendo el bien karaoke. En mi abuela, me purchasedo con elkel que tenga iscución de amor. Los hijos pueden decidir con quién se casan y su destino. Han estudiado. Sus padres no pudieron hacerlo. Hacen un bosque en algunos ejercicios y un aprendizaje. Incluso con el barco atracado, Zen pasa los días en la laguna. Es su horizonte, Un horizonte que cada vez abandona más gente de su pueblo. El pueblo tanca tiene los días contados. Sang y sus amigos lo viven con un poco de inquietud y alegría. Es el sentido de la historia, abracémosla. Sobre todo donde la historia queda lejos de la realidad.